Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro vídeo más y bueno pues continuamos un poco con la navidad y con nuestro amigo cabrón que me ha tirado de aquí, que llevo aquí un ratito subido, más feliz que nadie y ya tenía que llegar a tirarme Si te he tirado dos veces y no te has enterado Ya, ya, ya Esta sí, esta sí te has enterado Me cago que me entero, pues estoy mirando la pantalla, no te jodes cabrón Bueno, el caso chicos es de que bueno pues como dije ayer, que de hecho ya me lo han dicho por Twitter Dice, hostia mira Natal, he visto algunos tweets que me habéis puesto, hostia esto es lo que dijiste ayer Efectivamente, ha salido ya uno de los camuflajes de navidad y en este caso es para el tanque, ya sabéis que más adelante saldrá para el jetpack Eh Abel, ahí tienes la info de nada Muchas gracias Y nada, pues vamos a retunear nuestro tanque pero con un toque más navideño Abel, deberíamos de que vayas a comprarte un traje de navidad No, sí, vamos a hacer los paparueles asesinos No sé yo eh Que sí hombre, que sí A ver, el caso, es que lo vamos a empezar a tunear, vale Eh, os voy a enseñar un poquito los camuflajes que han puesto, son tres o cuatro, creo que era Eh, pues no, son tres Este es uno, vale, este ya llegó la navidad, la verdad que mola, ahí lleno es Esto es lo que se pone encima de las puertas cuando te das un besito, ¿no? Algo así Eh, como que cuando te das un besito Sí, de esto que cuando lo ponen encima de las puertas y si pasa un tío o una tía le dan un besito Bueno, eso del besito no lo conocía, pero lo de la puerta sí, es el rosco ese que se ponía así Básicamente es eso Luego tendríamos este que es papel festivo Evidentemente, como veis, no se ve muy bien porque evidentemente está cogiendo los colores de mi tanque, ¿vale? Como lo había pintado yo Sí, pero por ejemplo, imagínate, si yo cojo y hago en plan, te digo, mira, en lugar de que el tanque sea así, quiero que sea negro ¿Ves? Se ve distinto, ¿sabes lo que te digo? Ah, sí, sí Vale, a eso es a lo que me refiero, que está cogiendo los colores que tengo en el tanque puestos Por ejemplo, un negro mate, ¿ves? Ya se ve distinto, ¿ves? Ya se ve más navideño Me gusta al contrario, pero vamos, sí Sí, bueno, es una idea A ver, vamos a continuar también por otra parte Tendríamos este, bastones de caramelo, ¿vale? En negro, la verdad, que resaltan mucho más, cosa que mola bastante Y luego tenemos este también, que es abeto, este es el que menos me gusta La verdad, este es un poco mierda Es un camuflaje de arbolitos de Navidad, como veis, son un arbolito de Navidad ahí en forma de camuflaje ¿Veis camuflaje? Y luego tendríamos el que a mí personalmente es de los que más me gusta, por no decir el que más Que es galaxia, que es este Sí, a mí me gusta Mira, te puedo decir una cosa ¿Qué? A ti y a la gente que nos está escuchando ¿Qué? Me gusta, pero esto no lo vas a poner, ¿no? A ver, no lo voy a poner porque es navideño, ¿vale? ¡Claro! Efectivamente, pero es una galaxia navideña, ¿de dónde viene Santa Claus? Sí, claro Pero si viene de Laponia, hombre Aunque bueno, bueno, viene de donde él quiera A ver, realmente este es el que más me gusta Y de hecho, mi tanque, después de que veáis este vídeo, pues cuando me dé el venazo Lo volveré a cambiar y lo pondré en galaxia Pero de momento, tengo la duda, si los bastoncitos o este Este es... Bastoncitos Está guay, pero es muy tal Yo creo que sí Yo me voy a quedar con los bastoncitos de Navidad, la verdad Los bastoncitos El de la nieve, el este de la nieve, está muy chulo si lo cambias de color también Sí, está chulo también, pero más navideño que unos bastoncitos de caramelo No hay nada, Abel Nada, nada Cierto es Vamos a ver qué color se le puede poner así En plan, por hacer pruebas, a ver así En plan, mira El azul tampoco le queda mal No le queda mal, hombre Nada A ver, lo que voy a hacer antes de nada Es cambiar el principal y ponerlo en mate negro, para que sea todo, caramelitos ¿Ves? Está bien Que si lo pones de otros colores, se pierden Por ejemplo, a ver, en azul, mal no le quedan, ¿vale? No es que me apasione, me gusta más el negro, pero mal no le quedan En colores metálicos, a ver en el acero negro pulido Y sin cromado, ¿cómo quedaría? En cromado se llegan incluso a tapar, mira ¿Ves? Ah, qué mierda Se ven, pero se ven, pero se tapan mucho A ver, yo tengo la duda Si todo negro, ¿vale? Como lo estás observando Ahí O con el acero negro pulido Es decir, algo así Y Algo así No Negro entero, ¿no? Mola más Sí Vamos a ponerle un negro Al menos los laterales Negro mate No, 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 entero, entero, entero Queremos entero Ah Entero Todo negro Negro mate o negro metalizado Negro mate Brilla Destaca más Mucho más Sí, sí Muchísimo más, tú Vale, perfecto Color de la torreta Hombre, ya que la tenemos en roja, pues la vamos a ver en roja Que más o menos A ver, la podríamos poner verde también Ahora que estoy pensando A ver, verde, verde, verde Verde navidad No 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 En roja queda mejor Sí La verdad que sí Vale, pues ya tenemos nuestro este Ah, bueno, también, claro Le habrán puesto el claxon navideño Efectivamente Uy ¿Qué coño es eso? Que me... Que estás modificando un vehículo, ¿por? No Es que estoy poniendo el claxon Pero suena Ticto, ticto, ticto No suena No sé, suena raro Pero bueno, vale Lo vamos a dejar así Y ya está A ver, ahora Prueba a ver No, no Sí, ya está Si es una... No es por ti Mira Ya está Pero no escucho nada Vale Esto sería lo que íbamos a hacer Nos queda, por cierto Un vehículo aún por tunear Que es el que tenemos Mirad un momentín Este que tenemos ahí Ese verde de allí Aún lo tengo por tunear Si queréis que lo tunee Me lo decís Porque aún ni lo he tuneado La verdad es que lo tengo de serie Así que si queréis que lo tunee Pues me lo decís en los comentarios Y lo tunearemos Podemos echar una carrera Para ganarte, ¿no? Pues también A ver Uy Qué bien, ¿no? También podemos salir Con nuestro tanque Navideño A matar Mira ¿Ves? Ah, es que voy tirando minas Con esto Mierda A ver, a ver Hay una cosa que no he probado Pero son cascabeles Sí, claro Chin, 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 chin Navidad, navidad Muerte y champán Escucha Tienes que ir aquí ¿Dónde? ¿Dónde hay alguien? ¿Entonces hay alguien? ¿Ahí hay alguien? No, tienes que ir aquí ¿Por qué? Porque hay ropa Pero es que está un poco lejos Eh, a ver Ropa No, ropa hay una Ropa hay una aquí al lado, cabrón Sí, pero ir por si acaso No me voy a matar a alguien ¿Pero hay alguien por ahí Para matar? Eh, más o menos Mira, tenemos un helicotter Pero bueno Cámbiate aquí Ponte navideño Vale, venga Aquí Espérate No, no voy a disparar No voy a disparar No, no No dispares Los papanueles Hasta que no seas papanuel Navideño y sangriento No puedes disparar Vale También he de decir a la gente Ajá Que sepáis Que este tanque Es el tanque De papá noel Oficial Sí Todos los que se hagan Que no sean este No son oficiales Y de hecho Hay una cosa que mola ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Mira, ya lo has liado Mira Mira, mira 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 como se buguea Tío Lo ves Lo ves o no Que nos están disparando Ya está Pero que nos van a poner estrellas Tranquilo Nos las quitamos ¿No te puedes ir? Ah, vale Venga Quítalas, brother Pero aún no las tenemos Yo no tengo No, pero los están disparando Sí, pero es que esto Ya está Tranquilo Ya está Arreglado Ahora tenemos estrellas Ahora es cuando las quito Mira Ahora es cuando no me las quitan Mira Ya está pesado Ya te las han quitado Venga, vamos ¿Cómo se quitaban las estrellas? Pero si te las he quitado Que no me las quitas, hombre Que no estamos en el mismo sitio Que nada más que me has invitado No me has invitado Ay Espérate ¿Y si te contrato? Espérate Toma, acepta A ver si contratándote se te quita Seguramente se te va a quitar Sí, ya está De nada Vale, venga Vale Ven aquí Que esta señorita te va a ofrecer Unos bonitos trajes navideños A ver Vamos a ver Mira Tienes que irte Donde pone Bodys festivos Pues estará por debajo Eh, sí, por abajo Bodys festivos Y son esos Ponte de Bodys jengibre oscuro Que cola Bueno, a ver un segundo Festivas pone Pero no es festivas, ¿no? No, no Es bodys 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 festivos Ese es Vale ¿Dónde pone festivas? Ah, aquí Sí, estos son los pijamas A ver Pues no te veo No te veo cambiarte de ropa Ahora Ahora sí Dios, eres un elfo Así me voy a poner Claro Qué feo Qué feo y verde eres Hijo Parece Hulk Joder, vaya poco paquete tengo, ¿no? Esto no me favorece No Vale No es que favorece Enseña la realidad No A ver, escucha Escúchame Es que brillo Escúchame una cosa Escúchame Salte, salte Ponte e intenta entrar por detrás ahora luego Sí, brillamos A mí me mola más Mira los guantes Me mola, los guantes Sí, tú es que todo lo blanco te brilla más Claro Hola ¿Quieres que brilla el paquete? Pues no No, no te brilla el paquete Y no me puedes pegar Tú, escúchame Ven aquí ¿Qué hemos hecho la vez? ¿No te has dado cuenta? Sí, me he dado cuenta A ver si te puedes subir aquí, Abel Aquí 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 Por ahí detrás ¿Ves esa compuerta? No No En la compuerta de atrás Intenta atrás Amigo Ahí está Eso es lo que quería ¿Puedes controlar los lanzagranadas laterales? ¿Te pones algo? Sí Perfecto Eso es lo que quería ver Es que el otro día no lo pude probar Y al final creo que me di cuenta que era por ahí Amigo Mira, mira, mira Cómo cargo el cañón ¿Lo ves? El rayo, cómo sale La leche Mira, 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 mira A ver Y ¡Bum! Pero si lo cargas Se hace más daño Pues La verdad es que no lo sé O sea, a ver Realmente es que Cómo 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 Te das cuenta el daño que hace en GTA Si es que cualquier Explosión Revienta un coche o un helicóptero Claro, tío Si hubiera algo ¡Hombre! Bueno, sí, sí que hay una forma de verlo Cómo Cómo Y me has dado una idea ¡Oh! Prueba Me has dado una idea Ya te la contaré Una prueba Ya me la contaré Ah, qué brigo Vale, aquí en Matarforia Ahí tienes unos cuantos Pero escúchame ¿Tú puedes disparar eso Hacia adelante O solo hacia los lados? Hacia todos los lados Qué guapo Tío Espera Esto sí que no lo sabía Pero yo Si yo giro la torreta Te giro a ti También la cámara ¿O no? Anda, pues Está muy guapo A ver Déjame probarlo Conduce tú Y déjame puntarme a mí atrás Espera Espera Qué asco puta Vale, baja A ver Me monto Oye, para todos los lados Hostia, es verdad Qué guapo Y yo giro Estos cuantos tengo Carga, carga Ahí, métele No, pues no llego Oye, pero está guapo esto, eh Ahí me veo en primera persona A ver cómo se ve Ah, no, no puedo estar en primera persona Escucha, ¿y cómo dispara esto? Coño, pues con el botón de disparar Si estás disparando Claro, lo que pasa es que es un lanzagranadas Que se ha de contacto Claro, si toca Así que le da Y no va tirando las granaditas Hasta que explotan A ver Cabral Dispara menos de atrás A los de atrás ¿Dónde están? Ah, vale Eh, eh, eh Te he dado uno pegado Toma Ya está Ah, que mola, eh Me encanta lo de los cascabeles De ahí, chic, 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 chic Es que suenan todo el rato A ver Toma Uf, oye El lanzagranada La verdad es que llega lejos, eh Eh, te has quedado un poco ahí Como pillado No es ni idea Uy Uy, si le doy al helicóptero Con el lanzagranadas Madre mía, tío Chupísimo darle con esto, eh Sí, 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 sí A ver, el pesado este de aquí de turno Venga Ahí está Vale ¿Cómo vas? Con el helicóptero No, no le puedo dar Es difícil Ahí Buenas Yo voy disparando, ¿sabes? Pero está chupo Está muy chupo darle Es un problema lo del helicóptero, eh Sí Nos va a quitar vida poco a poco Ay, hijo de puta Sí, pero ya muy poco a poco, ¿sabes? Oye Yo me voy contento con la prueba Y nuestro nuevo tanque navideño Madre mía, a ver Madre mía, a ver Es que he estado mirando para arriba Para ver si lo daban, eh Ya te veo, ya Es que disparo el lanzagranal Y no van, tío Tienen mucha... Tienen caída y todo, claro A ver O sea, creo que se me han acabado ¿Sí o qué? Sí Ya no puedo disparar más Eh Vale Pues si quieres, bájate Se me han acabado Me bajo Adiós Hijo de puta Y me atropella Cabrón Sí, 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 sí Voy Pero vamos Madre mía, la gente te está llevando, niño No, no Me están enchufando por todos los lados Tú, hijo Vale A ver Tomad, mamores Ahí tenéis la Navidad La madre tuya es el cañón, Tochaco Dispara, cabrón Que yo llevo una torreta Asquerosa Están moviendo un cargamento, Abel Lo que pasa es que estarán a tomar por culo de nosotros A ver Están lejos, creo Hay un grupo que va en un avión Pero bueno Pues nada, Abel Vamos a dejarlo por aquí Con nuestra bonita muerte Vamos a quitarnos la poli Así que no dispares, ¿vale? Vale Tenemos cinco estrellas Como monos Eh, sí Con un montonazo Sobre todo cuando me quedo sordo Con el ruido de la policía A ver, Lester Te llamo No dispares, eh No dispares Ya está No problem I'll get them off your back Oh Pues vamos a parar aquí arriba Madre mía Madre mía, eh Los putos cascabeles como suenan, chaval Flipa, eh Aquí me gusta Ahí está bien Pues nada Querido amigo papanuelístico Ojo, eh Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que disfrutéis Y me enseñéis vuestros camuflajes Y los turnios que le hayáis hecho al tanque Mandadme fotos por Twitter A ver qué tal Y nada Ya sabéis que sea así No dudes en darle un botonito like al vídeo Tenéis también el canal de Byabel en la descripción ¡Hijo de puta! ¿Qué hostia? ¿Has visto dónde me han mandado? ¡Hijo de puta! Y me quiere matar Es que lo sabía Sabía que me querías matar, cabrón Que solo te quería dar un puñetazo Alegre, simpático Sin ninguna maldad Que de grozo Espera que te voy a recoger Ven a recogerme Ahí que voy Ven a recogerme ya A lo mejor te atropello Pero... ¡Eh! Pasan dos aviones Tú ¡Eh! ¡Vota! Voy No, me vas a echar No, no te he echado ¡Joder! ¿Cómo te han hecho? ¿Me he escuchado él? Disparales Que ya es un cañón antiaéreo ¿Dónde está? No puedo dispararles Vale, veo a uno Vale A ver si lo fija No, no lo va a fijar ni de coña, tío Es muy chungo que le fije Se me ocurre una idea Esto... Mira que nos íbamos a despedir aquí Pero voy a intentar Un intento de matarle Si es que puedo Si puedo No, me he podido Y ha estado súper cerca el pavo ¿Qué han petado el este? Sí, sí, sí Tráeme un deluxo Por favor Ahí está Me va a traer el deluxo Vamos a hacer una cosa, Bel Dime Seguro ser Contratar socios Te contrato Acepta Y habilidades de jefe Organización fantasma Toda por culo Me vais a cagar Hijos de puta Vale ¿Vale? Sí Acabo de pillarme el deluxo ¿Dónde lo tienes? Pues volando estoy ya Ah Hijos de puta ¿Dónde estáis? Me he roto el tanque Mamones A ver Yo puedo pedir el mío Creo que me ha apuntado uno Vale Tengo a uno a la vista Sí, claro que lo puedes pedir A ver ¿Pero por qué no le apuntas? Porque estás en fantasma No Vale Uy Madre mía La he liado un poquito Uh Uh Oh yeah, man Qué hijo de puta Está usando la mierda De la De las contramedidas El mamón Toma Le tiene que dar Toma Usa contramedidas Cerdo Ahora A ver si A ver si con todas esas contramedidas Te libras Hijo de puta Se ha librado de todas Ten cuidado Que con eso Se te acaba El este Sí ¿Dónde estás? Mamón Mira, mira cómo se va el chaval Te voy a meter un cañón Bueno, es que también te voy a decir una cosa A ver Tú no lo sabes Pero antes de empezar la El vídeo y demás Antes de que entres a la sesión Le metí un cañonazo orbital A este Creo que sí que era uno de estos Pero mira cómo se va corriendo el chaval Se van corriendo Qué cobardes chaval Bueno Ahora sí que sí Lo vamos a dejar por aquí chicos Han sido unos cobardes Se han pirado Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Like favoritos para más Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy muy grande Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!